El tema de hoy son los autómatas, atención amigos, pero los autómatas de la antigüedad, o al menos no los autómatas actuales, sino autómatas históricos de la antigüedad, pero también de la edad media, la edad moderna, pero no estos de hoy. Algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos, y se atribuye su construcción a Efestos, desde luego que era el dios más industrioso, el herrero, aquel que inventaba cosas tecnológicas. Este primer autómata se llamaba Talos, un gigante de bronce. Efestos lo había construido para regalárselo a menos el rey de Creta. Y así lo hizo. Talos era el guardián de Creta, vigilaba las costas de la isla de Creta, recuerden la forma de la isla de Creta, parece una milanesa, ubicada exactamente debajo de la península del Penoponeso, la más austral de Grecia. Bueno, vigilaba todas las costas, debe tener no menos de mil kilómetros de costas, Creta, digo así ojito, sin poder calcular desde luego las encenadas y vericuetos que suelen tener las costas antiguas. Todos los días este autómata armado daba tres vueltas a la isla, que es dar, impedía a los extranjeros entrar y a los habitantes de Creta irse. Esto nos da una idea del carácter despótico y caprichoso del rey Minos, ya que no dejaba entrar a los que querían hacerlo, pero tampoco dejaba salir a los que se querían ir. Bueno, para escapar de la vigilancia de este rey, recuérdese que Dédalo, el ingeniero de Minos, tuvo que irse por el aire volando. Aunque esto no es del todo cierto, porque Dédalo tuvo que irse por los aires porque estaba encerrado en el laberinto, no porque tuviera que eludir a Talos, el autómata que no tiene nada que ver con la historia de Dédalo. La eficacia de Talos era relativa. Calculen que si daban tres veces la vuelta a la isla de Creta, que es una isla considerable, pues bastaba con esperar que se fuera para otro lado para entrarle tranquilamente. Estaba en la costa norte y usted se escapaba por el sur. Y cuando venía para el sur, usted se escapaba por el norte. Con la ventaja de que esta forma milanésica de Creta, o mejor dicho, de salsicha, hace que tenga una costa muy extensa, pero un ancho relativamente breve, así que mejor que dar la huerta es cruzarse. Así que cuando el tipo lo ve venir, cruza, y se va a la otra costa y se escapa, o hace lo que quiere. El caso es que cuando Talos agarraba a alguno en falta, alguno que se iba o alguno que venía, se metía a sí mismo en el fuego, ya que era, como se ha dicho, un autómata de metal. Entonces prendía una hoguera y se metía al fuego. Y una vez que se calentaba este cuerpo metálico, oprimía al desgraciado entre sus brazos y lo quemaba. Es decir, era un abrazo abrazador el que te daba. Talos era indestructible, a excepción, ahí está, esa excepción en todos los mitos es la que destruye. Son todos indestructibles salvo, y ahí es donde el azote, el talón y aquiles, la hoja en la esparda de... del de los nivelungos, de Cifrido, y así. En este caso, Talos tenía atrás de la gamba una pequeña vena cerrada por una claveja. Entonces, si le sacaba la claveja no funcionaba más. Cuando los argonautas llegaron a Creta, recuérdese, aquellos que iban a buscar el vellón de oro a la costa de Colquide, Medea, la bruja, logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos. En realidad, todo lo que hizo fue sacarle la claveja, y el autómata dejó de moverse para siempre. Pero, fuera de los mitos, desde siglos antes de Cristo, esto es mítico, pero fuera de los mitos, ya en la historia, se comenzaron a crear autómatas. Nuestro amigo, el novelista y divulgador Isaac Asimov, explica que en cada descripción antigua de los autómatas, uno se da cuenta de que los mecanismos con los cuales funcionaban, no están descriptos. No aparece una descripción del mecanismo, sólo queda la descripción del exterior del autómata. Por ejemplo, te dicen, había un pájaro de oro que caminaba a la orilla de un lago y cantaba. Pero no explica cómo funcionaba. De todos modos, aquellos autómatas tampoco tenían aplicaciones prácticas específicas, como por ejemplo cuidar las costas de Creta. Sólo servían para entretener a los poderosos. Casi todas esas máquinas funcionaban por medio de movimientos ascendentes de agua, especialmente agua caliente, o también aire, o por echar un líquido que provocaba la ruptura de un equilibrio, o por la caída de un peso, etc. Existemos algunos de esos inventos. Atención, ¿eh? 1500 a.C., fíjese. Amenhotep, el hermano... Amenhotep es uno de los nombres de Amenofis, pero no dice cuál. Hubo al menos cuatro Amenhotep, o Amenofis, que era el nombre en griego, ¿no? Era la traducción. Amenofis IV fue el famoso rey hereje, aquel que abolió la religión de Amón y se convirtió a una religión monoteísta, la religión de Atón. Bueno, uno de estos construyó los colosos de Nemón, de los cuales usted habrá oído hablar. Nemón era un rey de Etiopía, y había una estatua de Nemón que emitía, según parece, sonido, un sonido, cuando lo iluminaban los rayos del sol al amanecer. Algunos dicen que no era por los rayos del sol que chiflaba, sino por un cierto vientito que al pasar por unos orificios que tenía la estatua, producía un chiflido. Recuerdo una historia extraordinaria de unos invasores de la Tierra que para conquistar el mundo y destruir nuestra civilización hacen un agujero en medio de la Tierra. Y como la Tierra gira, cuando el aire pasaba en medio del agujero chiflaba, y el silbido molestaba a la raza humana a punto tal que se rinde. Bueno, de este modo chiflaban los colosos de Nemón. En el año 500 a.C., Qin Suze, en China, inventó una hurraca voladora de madera y bambú. También inventó un caballo de madera que saltaba. Mirá vos. Allá por el 400, Architar de Tarento, Tarento es el golfo que está en la bota de Italia. Si usted quisiera limpiar de barro la bota italiana, la limpiaría exactamente en el Golfo de Tarento. Bueno, allí Architar construyó un pichón de madera, un pichón de madera, que parece que, gracias a la acción de una agüita, giraba continuamente. En el... Dijo un rotor y debía haber dicho un ratón, que tenía un rotor que lo hacía girar. En el 206 a.C., fue enterrado el tesoro de Xi Guantí. Xi Guantí no era otro que aquel emperador chino que declaró que abolía el pasado y que él era el primer emperador, desde luego había muchísimos antes, pero al abolir el pasado, él quedaba como primero. Fue el que ordenó la construcción de la muralla china, fue el que ordenó que se quemaran todos los libros, y fue aquel que tenía tanto miedo a la muerte, que se había hecho construir 365 habitaciones, y dormía cada día en una diferente para que la muerte no pudiera encontrarlo. Había también una prefabricada para los años biscientos. Este Xi Guantí tenía... Ustedes ven en los documentales, todavía están librando de tierra la tumba de Xi Guantí, que es un túmulo donde hay infinidad infinidad de soldados de terracolacos. Sí, los guerreros terracolacos. Los guerreros terracolacos. Los estaban desenterrando desde 1950 y tanto. Y este... Hay allí una orquesta mecánica de muñecos que parece que hacían la delicia del emperador. El tipo, en vez de traerse la orquesta de Arolas, que era un cuarteto, tenía una orquesta mecánica. En el año 770, ya después de Cristo, el sabio Jan Gullien construyó un mono que pedía limosna, un mono mecánico que pedía limosna. Extendía las manos y decía, limosna, limosna, pero en chino. Este no sé cómo se dice. Creo que Jan Gullien. Y cuando recibía la limosna la guardaba en una bolsa. Era carísimo. Lástima, porque aquellos que podían sacarle utilidad eran los más pobres. Han Xin Ho construyó un gato de madera que cazaba ratas. No se sabe si estas ratas que cazaba también eran de madera. Lo más probable. De Alberto Magno, aquel famoso mago, se cuenta que tuvo un sirviente mecánico. No un sirviente mecánico de profesión, sino que tuvo como sirviente un autómata. Y también decían que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que nuestro amigo Descartes inventó un autómata al que se refería como mi hijo Francine. Leonardo da Vinci da Vinci sería todavía mejor hizo un león automático para el rey de Francia, Francisco I, en cuya corte estuvo hasta su muerte. Aquel rey amigo nuestro, Francisco I de Valois, un verdadero atorrante. Bueno, ¿qué fue quien le hizo? Un león. Un león. Uno de los más célebres constructores de autómata fue Jacques de Bocanson. Hizo un pato de cobre que bebía, comía, grasnaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. Eso sí. Mucho más que el pato de verdad. Y que el gato de madera. También inventó un flautista y un tamborilero, pero esto ya en 1738. El flautista en realidad era un mecanismo de aire que provocaba el movimiento de dedos y manos del muñeco. Había unos hermanos, los Meliardet, que eran Henri, Jean David, Julien y Jacques. Y fueron expertos en autómatas. Al principio del siglo XIX construyeron, por ejemplo, un escritor dibujante que tenía forma de niño arrodillado con un lápiz en la mano y que escribía en inglés y francés y dibujaba paisajes. ¡Qué extraordinario! Es mejor que tener un hijo, casi. Edison, el famoso Edison, construyó en 1891 una muñeca que hablaba muchísimo. Son las que hay ahora, probablemente, con eso. Edison inventó un cilindro, parecía antecesor de los discos actuales, probablemente la muñeca tuviese un cilindro. Terminamos contando algo que sucedió en la China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong de la dinastía Manchú, es decir, que no eran del todo chinos, eran de Manchuria, era un apasionado por las fuentes, no por las fuentes de ravioles, sino por las fuentes de agua. Con la presencia de los jesuitas en su corte, aparecieron en la China por primera vez esas fuentes en las que peces, pájaros y otras figuras escupen agua. Eso que está el tipo de y le sale agua por este o aquel orificio. Entusiasmado por aquellas demostraciones de sus invitados jesuitas, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. Le dijo en perfecto chino, inventen para mí animales artificiales. A usted le no inventar animales artificiales, usted le moriría. Esco amenazante. Y de eso se encargó el jesuita Tibol. Le construyó un león autómata de tamaño natural. Un día en el que el emperador paseaba por sus jardines, los jesuitas pusieron el mecanismo en marcha y el león corrió al encuentro de Qianlong, quien por supuesto salió rajando como alma que lleva el diablo y ordenó a su guardia que le tuviera a la bestia. Una vez aclarado el asunto y perdido el miedo del emperador, se construyó también un tigre para su beneplácito. Pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong, ya se sabe que los emperadores chinos son aburridizos. Y entonces el hijo del cielo ordenó que se le construyera un hombre mecánico. Hago la misma aclaración anterior. Tibol se encargó una vez más del trabajo. Parece que el emperador iba todos los días al taller a ver cómo avanzaba la tarea. Después de un año el trabajo estuvo terminado pero Qianlong no quedó satisfecho. Parece que el autómata sólo se movía en línea recta y los paseos que el emperador daba con ese ingenio eran absolutamente insatisfactorios. Entonces malhumorados que han hecho a los jesuitas del palacio ya no pudieron regresar motivo por el cual la relación católica no prosperó en la China. Todo por culpa de un autómata mal construido que andaba solamente para allá como quien baila el paso doble. Yo he conocido bailarines de paso doble que no saben doblar que encaran para allá y cuando llegan calculan se ponen en la punta un paso doble les dura todo el salón. Cuando termina el paso doble se dan vuelta y vienen para acá. Tampoco los jesuitas obtuvieron el apoyo europeo para seguir con sus prácticas heterodoxas de conversión a saber construir ratas mecánicas para que uno se convierta en cristianismo. Entonces ya no hubo tantos autómatas o mejor dicho sí los hubo pero en la época actual que es la nuestra la época de los autómatas y los muñecos mecánicos y demás maravillas. Dicen que en Bizancio había también una especie de tradición yo esto lo sabía pero me lo olvidé cierto interés de algunos emperadores por animales de metal o pájaros que cantaban lo que nunca se explica insisto es cómo llegaban al movimiento pero parece que el contrapeso era una cuestión principalísima. Después claro la inversión la invención de la cuerda es decir la tensión de resortes y metales que luego iban recuperando de a poco su laxitud y de este modo generaban movimiento. También hay algunas formas que son anteriores a los motores de vapor y combustión que son los molinos que aprovechan el movimiento del agua o del aire pero tal como sucede con el pensamiento infantil la descripción de todo autómata histórico presenta siempre un misterio el misterio de cómo funcionaba no estaba previsto decirlo no es que no lo decían por torpeza consideraban que era del peor gusto decirlo como develar el secreto el secreto de un mago claro hemos ido a ver a David Caprofield y observamos cómo maravillosamente un señor que estaba oculto en un cajón aparece no es la manera hay que suspender la incredulidad para disfrutar de esto bueno a quien dedicar esto no lo sé no lo sé esta historia sobre autómatas muñecos etc es curioso cada vez que uno piensa en un autómata piensa en alguien que lo maneja es siempre la idea de una ajena voluntad lo mismo que el títere o que el muñeco o la marioneta o la marioneta uno piensa que esa mecanicidad del autómata está calculada por alguien y la metáfora es casi obligatoria la analogía no seremos nosotros etc etc muñecos o autómatas o marionetas o títeres en manos de un titiritero etc 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 pero es así lo peor de esa analogía es que contiene en sí misma como una contaminación la idea de que uno es el primero a quien se le ocurre entonces no puede menos que decirlo así que al que se le ocurra cuando hablan de un muñeco que quizá los humanos etc el que no lo diga el muñeco madurga se los puede decir el muñeco madurga también que toda la vida creyó que otras voluntades voluntades con con mayúscula le manejaba la vida claro tenía esa desagradable desagradable o agradable sensación algunos prefieren esa sensación que antes que nada elude responsabilidad claro aquel que cree que alguien lo maneja finalmente no es culpable de nada ah bueno la culpa es mi destino así algunos acusados que eran deterministas se defendían ante los jueces que puedo hacer señor juez estaba escrito que yo fuera criminal y el juez contestaba que puedo hacer señor criminal estaba escrito que yo fuera juez y que lo condenara la horca claro escucharemos una canción que poco que mucho escuchamos aquí quise decir sin conseguirlo que la habíamos oído hace poco se llama Muñecos y escucharemos la interpretación de quien a lo mejor estará mañana junto a nosotros en La Plata Ruth Ataguile con el trío de Fernando Marzal 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 Marzal